Intro Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en internet ¿Estás escuchando el episodio 151? Ya navegamos por el 151 y tengo aquí, yo soy Javier Archeni y tengo aquí a mi amigo Andros Generosa ¿Cómo estás Andros? Muy bien, ya de nuevo en un programa nuevo y además estos temas a mí me encantan porque son sencillos a la vez, tiene una complejidad ahí que no se ve Sí, el tema de hoy te lo propuse, bueno lo propuse en nuestro grupito privado, lo propuse y enseguida me lo cogiste al vuelo Con lo que vamos a ver si nos sale un buen episodio porque tenemos a David Vaquero, ¿cómo estás David? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí estamos todos muy bien, volvemos a grabar el episodio en vídeos así que a todas aquellas personas que les guste más el formato vídeo También vamos a publicar este episodio en formato vídeo gracias al trabajo de David Vaquero que se toma las molestias de grabar esto en vídeo Veo David que tienes una escalera detrás, eso es un guiño al podcast La Escalera de nuestros amigos Enric No, la verdad es que eso no se ve en el vídeo, fíjate, cosas de los recortes del vídeo, eso no va a salir No se da pena, un saludo para nuestros amigos de La Escalera, del podcast La Escalera Y tenemos episodio especial, ¿no? Especial en el sentido de que solemos tocar temas muy abiertos y hoy hemos querido centrarnos en el mundo de los formularios Pues esto sale, esta inspiración me surge porque el otro día estaba maquetando una aplicación con el formulario, tenía que dar un formulario de entrada de datos Que hacía tiempo que no hacía, por cierto, porque siempre últimamente me ha tocado más hacer cosas de contacto y cosas así sencillas Que una pura introducción de datos teniendo en cuenta lo que es la aplicación, los datos que tiene que tomar la aplicación Y el caso es que yo pensaba, oye, esto de los formularios tiene muchas puntas Por una parte tenemos a los... en el ámbito de la programación tenemos que tener en cuenta que un desarrollador web tiene que Primero tiene que tener un conocimiento bastante sólido de lo que son los formularios Pero tiene que tener siempre en cuenta que los formularios no tengan errores, de que la información que se introduce normalmente a la base de datos sea correcta Este... esté en perfecto estado para que no se rompa la integridad de la base de datos, de que todo funcione bien, vamos Y por otra parte también tenemos que tener en cuenta la seguridad de la aplicación Normalmente los formularios son esa puerta de entrada por donde nos entran los microbios, donde nos entran las partes malignas a nuestra aplicación Y tienes que tener un conocimiento bastante sólido de cómo evitar inyecciones de SQL Y todo ese tipo de peticiones de otras sesiones Es complicado, lo cierto es que los formularios... hay muchas personas involucradas en el mundo de los formularios Pero también hay diseñadores, gente de interacción, de diseño, que tiene que ser capaz de conseguir que los formularios sean amigables De que sea algo agradable para el usuario y eso no es fácil Porque el usuario, tenemos que pensar que puede ser una persona que no está acostumbrada a utilizar la aplicación Y si lo está, pues que sea una cosa que pueda hacer de manera ágil No es que se divierta, no es que se ría delante del formulario, pero tiene que ser algo que por lo menos no sea confuso Y también pensemos que los formularios o las interacciones con los usuarios son muy importantes desde el punto de vista del marketing De que las aplicaciones conviertan, de que la gente compre en nuestras páginas de venta online Estos dos formularios taparán mucho y por eso en este episodio vamos a tratar sobre los formularios, lo que supone su diseño, su operativa Y conseguir que, ya digo, que sea para todo el mundo fácil trabajar y que sea el reto de crearlos y de mantenerlos lo más fácil posible para todos Bueno amigos, ¿por dónde empezamos? Que yo aquí tenía apuntado que el mundo de los formularios por una parte implica lo que es el propio diseño Yo cuando el otro día estaba maquetando ese formulario que hacía tiempo, digo, que no hacía uno de verdad, un formulario grande, un formulario de introducción de datos Yo pensaba, ostras, esto es complicado, esto tiene que tener una capacidad de diseño muy sólida para empezar con un formulario Así que Andros, venga, ¿tú qué te propones a la hora de crear un formulario en la parte de diseño? Los formularios, yo creo que a nadie ni le gusta hacerlos ni consumirlos Oye, no empieces por ahí, oye, no digas eso Sí, 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 vamos a ser sinceros Un formulario es un orificio en tu página web Que si se cuelan puede llegar hasta la base de datos Es un sitio peligroso, aunque David me mueva la cabeza diciendo, no, estoy todo, te acuerdo Es un sitio peligroso, es dinámico Entonces, es verdad que tenemos una parte, como tú has comentado, técnica En la cual, pues, tenemos que aprender ciertas estrategias, ¿no? Para evitar, no tenemos unos guantes que nos pongamos y ya eso sea totalmente aislado al resto de la sociedad Y por lo tanto, tenemos que tenga un flujo, un diseño que sea adecuado para que el usuario no se pierda Y esto ocurre dentro de nuestro estudio, cuando queremos diseñar un formulario Vemos que siempre nos dejamos algo por el camino Porque es muy complejo, mucho más de lo que aparenta Al final, un formulario tiene, yo creo que cuatro etapas La de reposo, es el formulario en crudo, tal cual tú te lo encuentras en la página web Una segunda fase, que sería la de validación Donde tú tienes que indicar al usuario si un campo no está correcto Si no está siguiendo un formato adecuado, si está dando una fecha errónea Después de eso, tenemos un tercer estado Que es cuando el formulario se ha enviado correctamente y estás informando al usuario Y uno último, que es cuando te ha ido mal Cuando ha fallado algo, que no sabes lo que es, ¿no? Un 404, pero de formularios Sabiendo eso, transmitirlo al diseñador y que además el usuario puede entender los mensajes Que tú vas dejando por el camino es muy interesante Una validación es muy... Se puede exprimir mucho Porque puedes tener el campo que en tiempo real te vaya diciendo que te estás equivocando Puedes ir a la parte inferior, al botón de enviar Y volver a subir, ¿no? Para indicar, oye, esto lo tienes mal O puedes jugar Puedes incluso ir ocultando campos Mostrando los que necesites Dividirlo por pasos Es... bueno Sí, a ese finito, ¿eh? Venga, David, tu turno Sí, yo lo que creo que Cuando estás diseñando lo que es el formulario en sí Y una de las cuestiones importantes es Pensar sobre todo en la habilidad y accesibilidad Porque una de las cuestiones que nos solemos llegar a A olvidar normalmente es que Tú puedes tener que rellenar un formulario de 800 pasos O de 800 campos Pero tú lo que tienes que hacer es simplificarle al usuario Ese tipo de cuestiones Entonces, pensando en la usabilidad es, por ejemplo Aquello que tiene que ver, por ejemplo Con los campos que están relacionados Entonces, si no te das cuenta Tú creas un formulario de base, por ejemplo Que tiene que ser Yo que sé, voy a meter un determinado contenido Y eso tiene que estar relacionado, por ejemplo Con, yo que sé, los usuarios Por poner un ejemplo Ya, pero es que el usuario que está rellenando ese formulario Ya sabes quién es Ya sabes exactamente Qué datos tienes Porque La información la tienes dentro de la sesión Entonces, es muy importante Que todos aquellos datos que tú sabes Previamente de ese usuario Porque está en una zona en concreto de la web Quiera añadir un determinado contenido de turno Pues que esos datos los ocultes Es decir Que coloques unos Unos campos hidden Unos campos ocultos Que tú sí necesitas Para cuando vas a tratar esa información Pero que no necesariamente Tienen por qué ser visibles Por parte del usuario Esa típica barra de selección O que tú despliegas Que te permite seleccionar cosas Entonces es muy importante Que tú puedas buscar Por esa selección En vez de tener un desplegable Con 800 campos seleccionables Con 800 opciones Entonces esas opciones de usabilidad Son muy interesantes Yo ahora, por ejemplo Ando mirándome bastante Con un Drupal Entonces, el hecho, por ejemplo De añadir nuevas tags A una publicación Y que tú directamente Vayas escribiendo Dentro de un campo Y que te vaya añadiendo cosas Como hace WordPress también De que vas añadiendo tags Y que vas diciendo Enter y te va añadiendo Enter y te va añadiendo O que incluso te vaya haciendo Recomendaciones Sobre esas cosas Que tienes que ir añadiendo Es fundamental Entonces, creo que es un tema Muy importante Y el otro tema Es el tema de la accesibilidad Es decir, lo del tema De, por ejemplo Colocar Que tengas una persona Que tenga dificultades de visión Tenga dificultades de Comprensión Para saber Si un formulario Te entiende correctamente Que es lo que te está pidiendo Que tengas las ayudas Apropiadas Es decir, que para cada campo Te diga Qué representa ese campo Y te dé un ejemplo De cómo lo podrías llegar A rellenar Aparte de la típica label Que esté relacionada Con el campo de turno Y otra de las cosas Que decías tú Que es muy importante Que el tema de las validaciones Sean en caliente Es decir Que tú no tengas por qué Pulsar el botón Al final del todo Para que te dé 800 errores Y que luego Según vayas cambiando Que se te vaya viendo Con algún verde rojo Que te vaya diciendo Esto está bien Esto no está mal Creo que Creo que es Que es fundamental A la hora de hacer Ese tipo de validaciones Y que Yo soy de la escuela Esto ya Ya sabéis que Depende de cada sitio De que El error Tiene que estar Cerca Del campo Que está rellenando Yo lo digo Porque hay gente Que coloca todos los errores Arriba por ejemplo Y a mí eso me parece Un error de usabilidad Es decir El usuario Puede ser que le mostres Un error arriba Con cuáles son Los campos que fallan Pero al lado De cada campo Tiene que estar Algún tipo de Mensaje de error Que le indique Que efectivamente Pues eso En qué se ha equivocado O por qué Ese campo no valida Entonces creo que Esto es una de las cosas Como más importeantes A nivel del tema De seguridad Estáis los dos En lo cierto Cuando decías Que era un agujero Por el que se te puede meter No es porque no estuviera De acuerdo Es porque tiene una connotación De segunda intención Bastante importante Entonces ¿Qué es lo que quiero decir? Que evidentemente Te pueden colar cosas Que no quieres que te cuelen Evidentemente sí Entonces Esto es muy importante Y que eso veremos Sobre todo En la parte más De acceso Después de backend De qué es lo que podemos hacer A ese respecto Pero creo que es muy importante Que seamos conscientes De que La validación Javascript De un formulario Es la manera De evitar Uno Que el usuario Se sienta frustrado A la hora de intentar Enviar datos Que no Que no pueda llegar A enviar Y dos Es la manera De salvar El 99% De los envíos A un backend Que Falle Es decir Que nos dé tal Y que nos esté saturando Un servidor Que no tiene por qué estar Precisamente Desaturado Sí Ahí fijaros Como la validación Esta En el navegador Yo creo que Aparte de La usabilidad Que le da al usuario El tener La información Enfrente Y que sepa Lo que está pasando Sobre todo Evitar Esos viajes Al servidor Que El único propósito Que tiene Es devolver Un error Al propio usuario Y por tanto Están gastando recursos Pero Yo cuando me planteaba O como me planteo Los formularios Los comenté De hacer Un episodio Al respecto Es Como estamos viendo La cantidad La cantidad De variables Que tienes que tener En cuenta A la hora De diseñar Un formulario Y creo Que el truco Por así decirlo Es sobre todo Pensar Como decía David En el usuario O sobre todo En el propósito De formulario Y eso es una cuestión Que mucha gente Descubre Cuando tiene Que valorar El rendimiento De una página web Por ejemplo El caso más evidente El que todos conocemos Oye mira Es que Hay muchos abandonos En la conversión De la página En el carrito De compra ¿Por qué? Y muchas veces Responde a Formularios mal planteados Formularios mal diseñados O formularios Que piden muchas cosas O que son confusos Y eso es lo que pasa Cuando no se pone en línea Lo que es la experiencia De programador y diseñador Con el propietario De la página web Porque muchas veces El propietario De la página web Tiene en su objetivo Oye yo quiero Toda la información Que le pueda recopilar Al usuario Porque me vendrá bien Para Es que mira Tengo Es que mi programa de gestión Tengo que meter Obligatoriamente Un NIF Pídele el NIF Es que tengo que Tener siempre un teléfono En el contacto Pídele dos teléfonos Son cosas que Que siempre tienes Que tener en cuenta El equilibrio Ese tan complicado A la hora de Tengo que llegar A conseguir la información Pero también quiero vender O quiero que el usuario Se sienta cómodo Con lo que está introduciendo Como decía Andros A nadie le gusta estar Mucho tiempo Delante de un formulario Los formularios son Por lo general Son aburridos Son repetitivos Y todo el mundo Quiere hacerlo Lo antes posible Por eso los navegadores Sabemos que tienen Esas funciones De autorrellenado De los campos Que a veces son molestos Porque si tienes que trabajar Con diferentes datos Te toca borrar O se equivoca A veces son molestos Y pueden dar También También son proclives al error Porque te puedes equivocar Con un campo O mira Ha puesto la dirección De otra cosa Que puse en otra parte Eso me recuerda A una cosa De una charla Que Fue graciosísima Es una charla Que se dio Fica charla Rollo Ed O algo así Del responsable De la web Creo que se llamaba Aceros de Hispania Es un tío Que Bueno pues que vende Cuchillos Aceros de Hispania Esos son los que venden Armas y todo eso Los que venden Los de Teruel Esto creo que son Sí, sí Además que son Que son mañicos O sea que son Que son Aragoneses Sí, sí Son tan célebres Sí, sí Y que tienen una charla En internet Que es espectacular De cómo montar la página Y todo este rollo Y tal Y que hablaba Precisamente de lo que Estabas diciendo tú antes Javi Que es el tema De que Pues eso Que por ejemplo Te van a hacer Un determinado pedido Vas a hacer un determinado Formulador de turno Y el tío Te explicaba Lo que decías Antes de los campos De 800.000 campos A rellenar Y tal Y el tío Lo que dije De lo que nos dimos cuenta Es que tú Lo que tienes que decir Es Qué te tiene que pedir Y dónde te lo tiene que mandar Entonces colocamos Un campo muy gordo Donde ahí Si el kazajo Sí, verdad Sí, me acuerdo De esa charla Es buenísimo Si el kazajo Quiere meter ahí 800.000 millones De líneas Mientras que le llegue Me parece Todo estupendo Que el kazajo Quiere que le llegue A esa dirección Pues esa es la dirección Que hay allí Pues allí Llegarás Y a ti ¿Qué es lo que te importa? Que te diga Dónde lo tienes que mandar Buenísimo 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 Y que Es súper importante O sea que A lo mejor Lo único que necesitas Es un campo De dirección Donde él meta Todos los métodos De contacto Todo lo necesario Con toda la dirección De Avenida Alba Alba 27 Y cosas de ese estilo Y ya está Si es que puede ser Tan sencillo Como eso Hay muchas veces Que nos complicamos La vida No, es que quiero filtrar Por tal Por dirección Por tal No sé qué A ti lo que te importa Es que te compre ¿Sabes? O sea que Fíjate que las empresas Claro, las empresas Sobre todo Las grandes empresas Que todos tenemos en mente Ellos son muy hábiles Porque Empiezan Pidiéndote Un correo electrónico Pero es que A partir de ese correo electrónico Es cuando empiezan A tirar del hilo Y ya se encargarán ellos De Paulatinamente Conseguir más datos En función de un montón De variables Pero Yo creo que El objetivo siempre Es poner al usuario Y el propósito del usuario En el centro Y a partir de ahí Decidir Esto es fundamental Esto no es fundamental Eso es lo que estás comentando Javier Es una estrategia Que muy buena Que ahora mismo La estamos utilizando todos Antes ¿Os acordáis? Ese formulario infinito Con 20-30 campos Que no acaban nunca Ahora ya no Ahora ya tú pides Un campo mínimo Tal vez el correo O la contraseña Verificas Y tal vez Dentro de la página Tú le vas sugiriendo Que te rellenen El resto de los campos Que tú lo vas a rellenar Esos 50 Pero te los da por pasos Te va quitando el peso Exacto O que sean Es el gran descubrimiento Que consiste En segmentar Los formularios En varias páginas Y que haya un progreso Esas ayudas visuales Que Oye Que la diferencia Entre vender y no vender Entre que una página Funcione y no funcione Y luego apuntando También lo que comentaba David Que me parece fundamental Es cuando uno se plantea Hacer un formulario Realmente accesible También tiene un gran reto Porque En la parte de diseño Siempre se intenta Entenderme Siempre se intenta Como endulzar El formulario Como Hay que Hay una Hay como una especie de De Bueno Que tienes la tentación De De hacer algo diferente Con el formulario Dar un toque especial De diseño Y te das cuenta De que tienes que ir Al final A los patrones habituales Que los Formularios Más allá de Ciertas cosas De validación Como comentabais Tampoco es bueno Innovar demasiado Porque la gente Se pierde enseguida Y sobre todo Para la parte de accesibilidad Que es lo que quería yo remarcar Que cuando tú quieres Hacer un Un formulario Muy accesible Lo que estás consiguiendo Como efecto colateral Es hacer un formulario Cómodo De 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 rellenar Y muy simple Es lo que yo veo Y es lo que se comentó También en aquel episodio De accesibilidad que hicimos Oye tú cuando haces Una web accesible Qué casualidad Que estás haciendo Una web Que tiene Agilidad Que el usuario No se pierde Que si lo entiende Alguien con problema De accesibilidad Lo entiende cualquier persona Claro Que ese es el efecto Colateral positivo Que sacas de todo eso Y fijaros Que también No me quiero ir De este apartado Sin destacarlo Que Que Hay empresas Que viven mucho De De solucionar La parte esa Del formulario Al diseñador O al propio Cliente O al propio Propietario De la web Hay plugins De Wordpress Y ni más lejos Que han hecho Fortuna Con Cómo integrar Un formulario En el propio Wordpress Y hacer ese tipo De interacciones De campos Relacionados De Cómo hacer Un formulario Que tenga Pues Visualmente Sea más atractivo Que siempre es complicado Sobre todo Por la parte esa De validación Y casos especiales En los que Termina el usuario Por encontrarse Si has comprado Este producto Que te salga esto Que Oculte La dirección De envío Si al cliente Cosas así Cosas que Por otra parte Qué gran trabajo Hizo Los señores de Amazon Cuando hicieron El one click Este de Guarda notatos Y con un click Te olvidas de formulario No tienes que meter Ninguna información Y a comprar Yo creo que Eso fue Yo creo que En Amazon Yo creo que Fue el gran despegue Con el one click Este El botón one click Que eso Fue el descubrimiento De internet En su momento No solamente eso Sino que lo hicieron Botón O sea que Podías comprar Un botón A Amazon Para llevártelo Para casa Para que simplemente Pulsando el botón Te comprara Lo que tú quisieras Es increíble Es un aparato Sí, sí, sí Aunque creo Al final Creo que había una patente De Apple O al revés No me acuerdo Hay una patente De eso Y creo que No es al revés Creo que la patente La tiene Amazon Y también Los que le integran En su página web Le pagan un royalty Amazon también Con lo que O sea que esto Lo queda en casa Una cosa espectacular Pues hacen negocio De un botón Sí, sí La patente De una patente Sí, claro Hablamos del tema Del diseño Pero luego Que ya hemos tocado Y eso me parece Que hay que Destacarlo también mucho Es a la hora De programar el formulario Porque por una parte Tenemos todo lo que es La parte de De interacción Con el usuario Que ya es complicada De por sí De hecho podría Casi, casi, casi Nos descabellado Que alguien fuera Super especialista Dentro de una De una agencia O de su propio trabajo En la interacción Con el usuario A nivel de formulario Pero luego tenemos La parte de La programación ¿Qué pasa cuando De acuerdo? Tenemos un formulario Está todo validado El JavaScript Ha hecho su trabajito Todo está verde Le damos al botón De enviar ¿No? Ahí tenemos una Ahí es que Ahí empieza la fiesta Del backend ¿No? Lo bueno de este siglo Es que ahora tenemos JavaScript O al menos Podemos Delegar En parte de esa parte Bueno, sí Pero Yo hablo ya De la parte De De la propia Seguridad A la hora De enviar Los datos Pensar que JavaScript No lo hace Todo Llega un momento En el que No solamente ¿Cómo que no? No solamente Hace todo No, me refiero Que tú puedes Validar a nivel De usuario El usuario Mundo de Hondo Pero también Hay robots Que mandan Formularios Y pueden hacer Validaciones sencillas En el En el En el formulario Tenemos que pensar Que también tienes Que tener una Validación de datos En el backend ¿No? Que sea el propio Framework Que hace la validación Tienes que controlar eso O tú mandas un formulario Ya con la validección De JavaScript Y te lo tragas Yo digo Imprímemelo en papel Me lo envías A esta dirección Y ya Ya lo meto yo En la base de datos A ver A mí me gusta mucho Una estrategia Que bueno Lo escuché en una charla Y es justamente Lo que tú estás diciendo Era un tío Dentro de la empresa Que se dedicaba A validar toda la información Que llegaba a la base de datos O sea Ni generaba Points Ni solucionaba problemas No Se dedicaba a hacer Como ese puente Y es lo que haces O lo que hacía Aunque además yo me lo copié Es parsear Todo lo que le llega A la base de datos Es Tú esperas Que te llegue un número Y te llegue un texto Vale Pues lo conviertes en un número Y así con todos los cambios Entonces tú sabes Que lo que te va a entrar ahí No va a petar Sí pero bueno Pero el tipado A nivel de seguridad Es impecable Otra cosa Que tú empiezas a tener Cosas que no te gustan Ahí dentro Pero bueno Eso por un lado Y luego es lo que estamos hablando Es verdad Que podemos validar Toda esa información Desde el front Pero estoy diciendo Algo muy obvio Todo eso Tú luego Lo tienes que revisar Dentro del backend Y es ahí Donde Está la complejidad Lo que me está llegando Es de Mi propia página web Es de Un usuario Que no es un robot Es así Esta es la información Que espero Estupendo Me la llevo No Tengo que informar O tengo que actuar En consecuencia De ahí que hoy en día Es prácticamente Obligatorio Poner un captcha A no ser que Que te dé igual Esa era Una de las cuestiones Que tenemos Los robotitos Tenemos el spam Y a veces Pues los mensajes Están Con los datos correctos Pero No son de Usuarios reales Que por eso Decía que Incluso fíjate Que la propia Cuando tú Trabajas A nivel de formulario También tienes que Tener unos límites De cara A que tu aplicación Funcione bien A que tu servidor Pero antes de que Te vayas a los límites Quiero Quiero apuntar Un par de detalles ¿Vale? Uno es A nivel de seguridad Introducir un concepto Que a mí me parece clave Que es La sanitización De los campos Es decir Tú has mencionado Como muy bien Que a ti te pasan Un determinado dato Que puede ser Una string Y que Tú lo conviertes A un determinado número Pero eso a mí Me puede causar Errores de seguridad Imprecisos Voy a decir Si tú esperas Un número Y no te pasan Un número Que se joda Haberlo enviado Como número Dos A ti te pueden enviar Un determinada Una determinada Cadena de caracteres Pero como sabes Que esa cadena de caracteres No incluye Algún tipo de control ¿No? O algún tipo de Script Que tengas que meter O cosas de ese estilo ¿Os acordáis de lo que Estuvimos hablando Con Goiblas La semana pasada? Que él Por defecto Eliminaba cualquier tipo De etiqueta Que no pudiera llegar a ser Entonces El tener algún tipo De mecanismo De sanitización De código Sobre todo Código HTML CSS Javascript Todo el código Que te puedan llegar A colocar Es fundamental ¿Vale? De que no te puedan llegar A colocar Porque hay un montón De ataques Que se pueden llegar A hacer De que te incrustan Código Javascript Y el momento En el que se ejecuta Código Javascript Que te meten Dentro de la base De datos Y que se renderiza Posteriormente Exactamente Igual A como tú Lo has metido Ya tienes un agujero De seguridad De la hostia ¿Vale? Entonces luego Ya puedes tener Algún tipo de mecanismo De si te dejas acceder O no Tal Dependiendo de qué cosa ¿No? Luego por el otro lado La mayor parte De los elementos Que tienen que ver Con frameworks de uso Vamos a hablar Por ejemplo Voy a poner el ejemplo De Spring ¿No? Spring Boot Siempre se basan En algún tipo de De lo que se denomina Una capa de persistencia PHP Antes era El ADOBB Ahora el ARABEL Tiene Doctrine Es decir Algún tipo de ORM Que se encarga De hacer ese tipo De cosas ¿No? Entonces es súper importante Que cuando tú Defines las entidades Los modelos Como lo quieras llamar Definas también Las Las constraint ¿No? Es decir Todas aquellas Validaciones extra Que tú quieras hacer Dentro del sistema De la base de datos Para que Automáticamente Antes de guardar Una consulta En la base de datos Tú vas a validar Esos Esos campos Conforme a los criterios Que tú le has puesto Y esto es súper importante Porque muchas veces Cuando tú estás haciendo Un API REST Por poner un ejemplo De esa parte backend Tú puedes decirle Que en la función Que va a manejar Esa request Automáticamente Valide Ese objeto Conforme a las reglas Que tú le has puesto Y esto me parece Espectacularmente bueno Porque Te quita Chorro cientos mil millones De problemas Luego Evidentemente Tienes que hacer Las sanitizaciones O las validaciones De Pues de campos Que tú tengas que hacer Y luego A nivel de seguridad Habéis hablado Del tema de captcha Pero creo que No sería justo No incluir Todos aquellos tokens Que a ti te pueden llegar A generar Y que normalmente Siempre te suelen dar acceso Como por ejemplo Cuando quieres acceder A los mapas de Google O cualquier otro API de acceso A ti lo que te generan Es una especie Como de API token A ti lo que te permite Es que con ese token Está asociado A tu cuenta Y a tu proyecto Entonces todas Las peticiones Que tú estás haciendo Las vas a lanzar Con ese token Sí, pero perdona Un poquito interrumpa Ahí estamos hablando De una medida de seguridad Que tú te lo puedes saltar Si utilizas Alguna herramienta De E2E O sea Algo Un robot Que gestione El navegador Sí, pero si tú No tienes un token Habilitado Para entrar ¿Cómo vas a hacer El E2E? Es decir Si tú El token Se te genera Para ti Tendrían que tener Acceso a ese token Pues a lo que me refiero Entonces Entre el proceso Este de API token Que lo utiliza Quizá Amazon Lo utiliza DigitalOcean Lo utiliza Google Lo utilizan Todas las redes Ese sistema Y luego por el otro lado Estaría el tipo De autenticación Que llaman OAuth ¿No? Donde tú lo que haces Es aplicación registrada Dentro de tu Dentro de tu sistema Que te permite Verificar Y aparte Te permitiría Deshabilitar esos tokens O deshabilitar Esa aplicación O que sea el propio usuario Quien diga Si ese token Ya es válido O no es válido Entonces creo que Son temas Que son muy importantes Que tienen que ver Con temas de seguridad Y que no me gustaría Que nos fuésemos Sin explicarlos Y ya os dejo Ese tema de Out Merece un podcast Aparte Sí, no Pero a raíz De todo lo que comenta David También no es menos cierto Que los propios Y es una Un gran avance Para eliminar el trabajo Como los propios Framework Han incorporado eso ¿No? Han incorporado Todo ese tipo de herramientas Que por lo menos Te ponen en la pista De oye Pues mira Ya tengo Esta herramienta adicional ¿No? Para utilizar Pues ya con el tema Del token ¿No? Pues un tema Para evitar Pues que te corrompan La sesión O que te aprovechen De la sesión Cosas así que Que tendrías que tener en cuenta Tú de manera individual Una especie de checklist Hago esto Hago lo otro Hago lo otro Pero la parte de validación Estamos de acuerdo Que el tema De los frameworks Lo han hecho Lo han hecho súper fácil Y no solo eso Javi Sino que No es viable A día de hoy Colocar un backend Que no funcione Bajo HTTPS Esa parte O sea Que es la única manera De garantizar Que tú lo que lanzas De hecho Últimamente por ejemplo Desde las aplicaciones Móviles Esto Andros lo sabe Perfectamente Prácticamente Te ponen Todas las pegas Del mundo Siempre que quieres Acceder a un servicio Que no va por HTTPS Vale O sea Que es súper importante Que seamos conscientes De que tú Tu backend Tiene que ir por HTTPS Sí o sí Ya no solamente Por temas de SEO Que por el tema de SEO Si vas por HTTPS Pues como que te da más puntos Y subirías más arriba Dentro de los rankings Pero creo que es súper importante Sí, sí Perdona Javi Que he cortado No, no Que comentaba Andros ¿Qué decías Andros? No, nada Decir dos detallitos Primero Lo que ha comentado David Del tema de HTTPS Que claro Le han aumentado el SEO Pero para forzar Para meter A todos los desarrolladores A dar esa capa de seguridad Que bueno Era gratis Iba a decir que es gratis Actualmente sí lo puedes hacer gratis Pero en su momento Era bastante barato ¿No? De conseguir Y luego El tema que también Estás comentando tú Javier De utilizar un framework Que es el típico argumento Que te dicen Tienes que empezar Utilizando un framework O tienes que hacerte Tú la página web Papelo Bueno Los temas de seguridad Ya están testeados Están funcionando Te quitas toda esa tapa Esas cosas engorrosas Además yo os conté aquí La anécdota Que montando Mi propio framework Tuve que tirar De documentación Para entender Cómo funcionaban Algunas cosas Y es un trabajo Un esfuerzo Que es poco competitivo Todas esas medidas De seguridad Son enormes Y es un junior Una persona que está empezando Es imposible Es imposible que las abarque Tienes que tener Un conocimiento De un montón de capas Para Y sobre todo Implantarlas Y que además sean Sobre todo Por Bueno pues Yo lo que veo Que cuando tú tienes Un framework A tu disposición Empieza la documentación Y te vas dando cuenta De lo bien pensado Que está Sobre todo Por la multitud De casos Que han tenido Que ir incorporando Para que A veces pensamos Oye Cuando hablábamos De la validación De datos No tienen por qué ser Vamos a suponer Que a veces No son Son datos correctos Pero pueden ser Un campo muy largo O tú quieres Que ese campo Tenga Un patrón determinado Que es muy importante Por cierto Patrón que también Se puede hacer Desde el punto de vista Del propio navegador Con controles nativos De HTML Que hay un Atributo de patrón Que tú puedes utilizar Una expresión regular Para Para filtrar esos datos Con lo que Tenemos un montón De herramientas O sea El mundo formulario Bien visto Es que da para muchísimo Porque Todas las herramientas Que tenemos A nuestra disposición De controles nativos Hasta validación Por JavaScript La propia validación De backend O sea Que tenemos ahí Un arsenal De 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 herramientas Que Hay que Hay que tenerlas Muy Muy presentes Y haberlas Sesteado Y haberlas probado Porque Vamos Que Yo creo que muchas veces La Lo que pasa con todo esto Es que Lo que ocurre Es que Las prisas O mira Ya lo implementaré Más adelante Esos son agujeros Que tenemos ahí De seguridad Que lo que tú decías Andro Es que lo que te soluciona El framework Muchas veces Es por lo menos Poner el muro Más alto Igualmente Hay una herramienta Perdón Que si no lo digo Reviento Que no sé Cómo aún No funciona bien En el pleno 2020 En pandemia Y es el Maldito campo De fecha ¿Cómo puede ser Que aún no sea Un estándar Que cada uno Te lo dé Como le salga Las narices Que Safari Pete Y que a veces No funcione En versiones móviles Pero Vamos a ver Si desde El MS2 Tenemos campos de fecha Y además Que fíjate Que las fechas En función del propósito Que tenga la fecha Oye Pues bueno Te interesan Los minutos segundos Pero es que Hay veces que sí Que te interesan Minutos segundos Microsegundos Y hay veces Que solamente Te interesa el día Por lo que sea No sé vosotros Pero a mí me toca Tirar de plugin Constantemente A ver Esto El tema de fechas Vamos a hablar De las fechas ¿Vale? Vamos a abrir Este melón Aunque sea Solamente dos minutos Punto número uno Las fechas No tienen Todos los países No tienen doce meses No todos los años Empiezan en el mismo año No todas las fechas Son iguales Punto número uno ¿Sabéis que por ejemplo En los países árabes No miden los meses Sino que miden las lunas? Detalle número dos Detalle número dos ¿Sabéis que el año nuevo chino No empieza el día uno de enero? ¿Vale? Tema número tres Los gregorianos Hicieron mucho daño A este mundo ¿Vale? El calendario gregoriano Es una de las cosas Que hay que ir aboliendo Y que todo el mundo Trabajemos en un UTC O en algo similar Para que así Nos quitemos Ese tipo de cosas Detalle mínimo Conocéis la herramienta esta Que se llama Doodle ¿No? Que es para hacer Para coordinar reuniones Entonces es como un enlace Que la gente tal Vale Tema importante Me meto Esto ha pasado Esta misma semana ¿Vale? Alguien me manda un Doodle Yo entro al Al Doodle como tal Y me dice Que me piden una reunión Entre las tres Y las cinco AM Y yo me quedo como Dona What? O sea ¿Qué me estás contando? Y era que Estaba seleccionada La hora De América a Chicago ¿Vale? O sea Para Para que me entendáis ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que intento decir? A ver El tema de fechas Es una de las cosas Más complicadas que hay No solamente por el tema De que Evidentemente No solamente existe El calendario gregoriano Sino que hay muchos Otros tipos de Calendarios presentes No solamente es El tema de los usos horarios Que es súper importante A la hora de poder saber Sobre todo si vas a quedar A una determinada hora Que se tenga eso También en cuenta De En qué franja horaria Vives ¿No? Y Otra de las cuestiones Que son más importantes Es que evidentemente En este punto clave Es donde se nota Donde 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 Safari Falla de manera Escandalosa Por La poca inversión En el desarrollo Que se le pone Por parte de Apple ¿No? Y claro Tú lo tienes que sufrir Mogollón Tú principalmente Haces formularios Que tienen que ser Bien vistos ¿No? Entonces Ahí es donde se ve La potencia Del tema del uso De los componentes Que es lo que decías Antes ¿No? Porque un componente Que tiene todo eso en cuenta El navegador En qué tal En qué versión Que te lo ponga fácil Pero es que ya Desde tiempos inmemoriales Utilizábamos todos El Jcalendar Famoso de JQuery O sea que Que no es un problema Que venga precisamente De ahora O un problema Que no hayamos resuelto nunca Y siempre hemos tenido Que utilizar Algún tipo de Polifil O algo así ¿No? Algún tipo de plan B Vamos a decir Para aquellos navegadores Antiguos Como los de Apple Que no soportan Cosas modernas Como otros navegadores Si lo soportan ¿Verdad Apple? Cariño Mucho LiDAR Mucha hostia Pero luego los formularios Una puta mierda Gracias Tim Cook Te lo agradezco mucho Siempre creando enemigos Y además que fijaros Y la diferencia que hay Que yo lo comentaba antes A la hora de mostrar Los controles Cuando tú ves un formulario En un dispositivo En un Android Pues es completamente distinto A verlo En un dispositivo de Apple Son ese tipo de cosas Que tienes que tenerlas en cuenta De cómo se va a ver Eso luego En ciertos dispositivos Que son Que el tema del formulario Es insistimos Que si se sufren Porque hay que sufrirlos Que no es que sea Oye, es que me pasa a mí solamente Sino que le pasa A muchísima gente Y ya Fijaros como Hay servicios Que pues Intentan simplificar esto Yo muchas veces En el podcast Hemos hablado de Yo Mimamente Mi página web Pues opté por poner Porque lo probé Me gustó Y hay una capa gratuita Bastante generosa Que es Typeform Una empresa de Barcelona Que Oye Que ha demostrado Que los formularios También pueden ser Hasta casi divertidos ¿No? Y que pueden tener Diferentes rutas Y que en función De una respuesta Puedes mostrar otra Luego también Tenemos que pensar Que los formularios Esa introducción Que hacemos de datos De texto O a través del navegador Pues también se puede hacer A través de voz ¿No? Los dispositivos Estos de voz Están demostrando Que la introducción De datos En un sistema No tiene por qué ser Simplemente a través Del texto O a través del formulario Sino que puede ser De otra forma Y que hay servicios Que se utilizan Sobre todo La parte esta Que también Me gustaría también Destacarlo Que cuando tú Haces una página De estas estáticas Muchas veces Tienes que solucionar La parte del formulario ¡Ostras! Me hace falta un formulario ¿Cómo lo introduzco En la página web? Pues hay servicios Yo he nombrado Typeform Pero hay servicios Que se han especializado En eso ¿No? En cómo integrar Un formulario Dentro de tu HTML Y que ellos se encargan De la parte del backend ¿No? Y por tanto Ellos también Queremos pensar Que ellos también Se solucionan La parte de Como la integridad Y la validación De los datos En el backend ¿No? Y hay servicios Que algunos Son más conocidos Que otros Pero incluso Nellify Que yo tenía aquí apuntado También nos tocó Hace no mucho Nellify Forms Que es eso ¿No? La forma de integrar Un formulario de contacto En un sitio Estático ¿No? No solamente En un CMS Como puede ser En un Wordpress O cualquier otro O sea que Que es un mundillo Que tira Que hay mucho Que cortar ahí ¿Eh? Sí Yo ahí quería comentar Un par de cositas Por favor Que hay como dos escuelas No sé si Si lo habéis visto ¿No? La escuela Que tiene que ver más Con la generación Del formulario Desde el backend O desde la perspectiva De programación ¿Vale? Es decir De que tú generas El formulario entero Pasándote En una estructura Flexible Lo que ahora Angular Llama formularios Reactivos Que llaman de ese estilo Donde tú lo que haces Es construir el formulario Sus validaciones Y todo lo demás Desde código Y simplemente tú lo que haces Luego es Simplemente renderizarlo Y la escuela más De Del uso de las plantillas Para la definición Del formulario en sí ¿Vale? Que sería más la Más la perspectiva Del maquetador ¿No? Que quiere crear el formulario Y poder manejarlo Y poder hacerlo Y que luego simplemente Necesita meterle Las validaciones ¿No? El sitio donde lo tiene Que llegar a enviar Y tal Que son como dos escuelas ¿No? Que yo creo que son Perfectamente compatibles El programador Siempre va a tirar Por la perspectiva Del programático ¿No? Es decir La definición del formulario Eso si os dais cuenta Lo utiliza Wordpress Lo utiliza Drupal Lo utiliza Cualquier tipo de CMS Suele utilizar esta Aproximación Vamos a decir ¿No? Porque tiene que ver Con muchas de las cosas Que funcionan a nivel interno Sin embargo Más por la perspectiva De los formularios Que tienen que ver más Pues yo que sé El contar for 7 El Niña Post Todos estos que se hacen Para que tú visualmente Puedas construirlo todo ¿No? A la hora de hacer Ese tipo de cosas Entonces creo Creo que esas dos escuelas Van a seguir conviviendo Porque siempre vas a tener Que una persona Que no Que no tiene conocimientos De programación Necesita hacer un formulario Y hay todas las herramientas Que ha mencionado Javi Más todos los plugins De Wordpress De Drupal O de lo que sea Para hacer temas de ese estilo ¿Vale? Van a seguir existiendo Y luego por el otro lado ¿No? Todos aquellos que queremos Como automatizar Los procesos De generación de formularios En base a configuraciones O cosas que tengas En la base de datos Eso evidentemente Solamente lo vas a poder hacer Desde la perspectiva Más apegada A lo que es al código ¿No? Vosotros por ejemplo Cuando hacéis formularios ¿Cómo sentís más cómodos? ¿Cuál de las dos aproximaciones Es las que os gusta más? Es que depende del proyecto Porque Lo que estábamos hablando antes Que cuando un proyecto Implica un sencillo formulario Con introducción de datos Pues te tienes que basar En lo rápido ¿No? Cuando ya el formulario Pues implica lógica de negocio Implica que tú tengas Eso almacenado En tu base de datos En tu tabla adecuada Por la segunda opción Yo lo Lo asimila así Aunque sí que veo Grandes diferencias En el salto cualitativo El salto de calidad Que implica Que tú tomes el control Del formulario Sobre todo porque Por la lógica Que luego hay detrás Quitando la parte De almacenamiento De los datos ¿Qué es lo que vas a hacer después? ¿Qué es la automatización esta? Que tú puedes generar De cara a tu aplicación Cuando introduces En un sencillo formulario A veces no te dan opción Ni siquiera de Muchos plugins Sí que te lo dan Pero oye ¿Qué pasa después de esto? Pues puedes enviar un mensaje Pero no es muy claro ¿Sabes? Se apoyan en programación A veces un poco enrevesada Pero que tú tengas el control De lo que vas a hacer Después de que el usuario Lance el formulario Me parece muy valioso ¿Tú Andros? Yo te he escuchado poco Porque teníamos vecinos Que estaban con el perro ladrando Pero te puedo decir Que la estrategia Que a mí me ha gustado Es directamente Separar en un API Y consumir No, no, no Pero no me has entendido Pero si tú tienes Si tú eres más De hacer las cosas Programáticamente Es decir Más de generar El formulario entero Simplemente con Con un objeto O con una clase Que has rellenado Y has configurado De una manera O eres más De la parte De que te gusta más Visualmente Ver como Como se hace O sea De toquetear la plantilla Para ajustarlo Visual Completamente Pero porque al final Nosotros tenemos que Rendir cuentas A la diseñadora gráfica O al chico Que tenemos haciendo Wii Tenemos Al final es un formulario Con un diseño Que no se repite Y de ahí Pues trabajamos Un poquito Con Javascript Y aunque haya Un poquito más De trabajo Por parte Del backend El resultado Merece la pena Sobre todo A nivel de usabilidad Y saber Que es un trabajo Grande Estamos hablando De trabajo Que nadie Considere Que se puede así Orillar Porque es un trabajo Que implica Bastante Bastantes pasos Y tienes que tener Muy controlado Es lo que De alguna forma También lo que Me movió A proponer Es el episodio Oye mira Vamos a poner encima Me saltemos Dos formularios Porque Porque quizás Sea en el núcleo De cualquier aplicación Que involucre usuarios Esto Necesita mucho Ponerle mucha materia A Gris detrás Que no es simplemente Poner cuatro campos Y enviar Bueno amigos Yo que con esto Ya como último apunte Si que Si que podríamos destacar Que Bueno Toda esta revolución Del frontend También Ha incidido En la presentación Y en el dinamismo De los formularios O sea Yo creo que Las nuevas librerías De front Lo que también consiguen Es eso Consiguen Las cosas que antes Eran Visualmente complicadas O lo que comentabais Antes Te apoyas en librerías De jQuery O cosas así Que dices Eso ahora Hay gente haciendo Cosas espectaculares Para que los formularios Sean Atractivos Realmente Aunque yo Mi opinión siempre La misma Los formularios Cuanto más sencillitos Vayan al grano Y que sean muy intuitivos Y tampoco Hagan muchos experimentos Con ellos Bueno A nivel de resumen Yo quiero comentar De que un formulario Tiene que tener un mínimo A partir de ahí Tú ya puedes innovar Por ejemplo El tema de accesibilidad Que lo tenemos también En el guión Tú tienes que ser capaz De poder navegar Por los campos A través del teclado Del móvil Con los campitos De ir saltando Tienes que ser capaz De jugar con tabulación Dentro del teclado No puedes ofuscar La información Tiene que haber ejemplos claros Como comentaba David Un placeholder O lo que sea Un ejemplo Cuando tienes todo eso Funciona bien Y el usuario Entiende Como debe funcionar Ese formulario Lo cual no viene mal Pedir ayuda externa Amigos Conocidos Ponerlo delante De ordenadores Preguntarles Donde pueden llegar Que van a hacer Con ese formulario Y que esperan de él Si todo eso se cumple Tú aprende a ella Puedes gestionarlo Como te dé la gana El diseño Y luego está El tema de seguridad Que cuanto Más Elaborada Este la herramienta De backend Más Más tiempo Tendrás de dedicar Al front Exacto David ¿Algún apunte final? ¿Ya pasamos al siguiente bloque? Sí Yo ahí lo que diría Es que Si tenéis la posibilidad De poder juguetear Con componentes visuales Que ya tengan en cuenta Todos estos detalles Vais a ganar un montón Yo por ejemplo Fijaos que la gente Se pete mucho Con los componentes De Pues de Ángula Que son súper complicados Que tal Que no sé qué No sé cuántos Sin embargo El esfuerzo que hacen En hacer que cada uno De esos campos Sea lo más accesible posible Que se puedan rellenar Que tengan homogeneidad A la hora de poder Visualizarse en cualquier sitio Es increíble Claro Lo que tienes que hacer Hasta llegar a esa conclusión Y hacer lo que ellos hacen Es lo que decíamos aquí Es súper complicado Entonces Que haya algo Que ya te ofrezca Ese nivel de personalización Muchas veces Es un poquito más limitado ¿No? Precisamente por ese problema Pero que más o menos Te haga que la web Sea lo más accesible Posible y tal Son cosas que tienes Que valorar A la hora de Ese tipo de tema Y yo no quería irme De este apartado Sin explicar Lo del tema De las pruebas De automatización De formularios Que creo que es algo Muy importante Y que no hemos mencionado Y que creo que son Muy importantes ¿No? Es decir Que muchas veces Probamos todos los formularios Que hacemos nosotros A mano Y que creo que Haciendo un esfuerzo Muy similar Al que haríamos Cuando estamos probando Un formulario Al hacer pruebas Automatizadas Creo que Que nos ayudaría Bastante A que Pues eso Ya ir haciendo Esas pruebas Sobre esos formularios Y que se pueda Automatizar Y luego ya olvidarte De saber si has tocado Algo Pues que no se vaya Todo a tomar por culo Porque no te has dado cuenta Que has cambiado Sí Que la parte De hacer una cosa manual Siempre te proclive A dejarte algún detalle ¿Y en qué herramientas Estás pensando? Claro Es que dependiendo Del framework Que tú utilices Se puede llegar A utilizar un montón Pero bueno Se podría decir A grosso modo Que la mayor parte De los software Que se hacen Para pruebas End to end Siempre están basados En alguna parte O en algún punto En el webdriver De Selenium ¿Vale? Que es un Que es el que se encarga De lanzar Como peticiones Como si fuera Un usuario normal Y corriente Que abre un navegador Y a partir de ahí Empieza a moverse Y a hacer historias Y es el que te deja comprobar Eso Relléname este campo Pulseme este botón Ahora espérame De no sé qué Y ahora Mira a ver Qué es lo que Que lo que estés probando ¿Vale? En ese caso Cualquier framework Que tenga que ver Con testing De la parte De end to end ¿No? O de pruebas de aceptación Que se suelen denominar Suele tener Alguna base De este estilo Y normalmente Siempre suele ser Este framework Que es increíblemente bueno Lo único que sí Daros alguna recomendación De que siempre utilicéis algo Que sea como Un meta framework Que utilicéis De base Porque lo que es Selenium en sí Y lo que es WebDriver Es como muy confuso Pero si utilizáis Algún framework Más de alto nivel La verdad es que Es bastante más sencillo Te voy a hacer Una recomendación Cypress Cypress Sí Ya está No tengo nada más Que añadir Venga Cypress Ahí queda apuntado Eso también Muy bien amigos Pues yo creo que con esto Ya tenemos para Si no para saltar al radar Poco nos queda ¿No? Porque tenemos aquí apuntadas Algunas cositas Pero lo vamos a dejar Para otro episodio Yo saltaría al radar Salta al radar Lo que pasa es que sí Que es cierto que tiene aquí Nuestro amigo Andros Hizo una encuesta En el grupo de Malditos Webmasters Y creo interesante Que den los datos Venga Andros Cuéntanos cosas de esa encuesta Si se me escucha bien Porque tengo un montón De ruido de juego Yo te escucho Sí, sí, sí Yo te escucho Relativamente decente Vale Es que se me ha acabado La cuenta gratuita De Clips Y entonces se escucha En mi entorno Bueno La encuesta dice lo siguiente ¿Qué sistema De versionado Usas a nivel laboral? En Malditos Webmaster Hemos soltado esta pregunta Y nos han respondido 47 personas En quinto lugar Con un 0% Muy bien AWS CodeCommit La plataforma Que integra Los servicios De AWS De Amazon Para el resto De sus servicios En cuarto lugar Con un 10% Tenemos Otros Bueno, otros Bien 10% otros Los famosos otros Sí En tercer lugar Con un 14% Bitbucket Lo cual a mí Me ha sorprendido Que tenga un porcentaje Tan bajo Me esperaba un 50% O más Se usa más a nivel profesional Y tal Más corporativo El uso Sí, a nivel de uso corporativo Si O sea Si usas Gira O utilizas Confluence Dentro de tu empresa Estás como Más enfocado A que se podría Llegar a usar Bitbucket Pero Yo A nivel de funcionalidades Creo que está Bastantes pasos Segundo lugar En segundo lugar Tenemos con un 40% GitLab Y Que No sé vosotros Pero a mí me encanta Esa plataforma Funciona Realmente bien Y además Con el ser software Que tú puedes instalarte En tu propio servidor Le da una profundidad Sí, aparte Que ya hemos hablado De GitLab Y tiene Vamos Tiene un catálogo Impresionante Es una cosa De locos Es que solamente Con la capa gratuita Que te ofrece Por defecto Si te lo instalas Tú en tus máquinas Me refiero Si te lo instalas Tú en tus máquinas Y haces Que los runner Que son Ejecutores de tareas De Git Para el CICD Y todo esto Se vaya a un cluster De Pues de Pues de Kubernetes Para ejecutar Todas esas tareas Fliparíais La de Fliparíais La de cosas Que se pueden hacer No te hace falta eso Con la capa gratuita Que viene con GitLab.com Tú puedes lanzar scripts En tus servidores Si Pero lo que ha pasado Hace menos de un mes Es que lo han restringido A 500 minutos Sensuales Pero Se ejecuta en el servidor Si Para el usuario Más o menos habitual Y proyectos así Pequeños Te sobra Si Tened en cuenta Que yo lo veo Desde la perspectiva profesional Me refiero Es decir Que yo lo veo Desde la perspectiva Tú eres una empresa Que necesitas hacer uso De una gestión De código Y hacer un proceso De integración De integración Continua Y de despliegue Continuo Yo creo que es Que es Ya es que eso es otro nivel Es que estamos hablando De otro rollo Es decir Si tú por ejemplo Andros Tienes que hacer El desarrollo Y las pruebas De todo ese tipo de cosas Y no lo haces De manera manual Sabes Con esos 500 minutos Para poder probar Tus aplicaciones No te va a llegar Para nada Vas a necesitar Cualquier otro tipo de cosa Llegó en un mes O sea que es decir Al final eso Te lo comes solamente Montando El docker Ya se te van A mitad de los minutos Claro Y en primer lugar Una sorpresa Redoble de tambores Salen los elefantes Sale el circo Con un 48% Gil Hub Era de esperar ¿No? Sí Pero lo esperábamos todos Pero a nivel laboral Yo creo que eso también Es interesante Que recalquemos en ello O sea que hay personas Que lo están utilizando Para sus clientes privados Lo cual era De pago hace muy poquito Sí Yo a mí me ha sorprendido mucho Que no hay tanta diferencia Entre Gildab y Jaber Es que tenemos Es que en el grupo ese También Es lo que yo pienso Que en el grupo Pues claro Al ser mucho profesional Así No sé Independiente O Con proyectos pequeños Pues tira hacia eso ¿Sabes? De todas formas El apunte Que también te hicieron Ahora la pregunta es ¿Qué sistema de versionado? En el fondo El sistema Todo el mundo Casi todo el mundo Utiliza la Git Lo que pasa que Iba más La pregunta En torno A qué entorno de trabajo Utilizas para gestionar eso ¿No? Para los repositorios Y los despliegos Y todo esto Sí Pero bueno Hablando luego Después de plantearse La pregunta Salió Pues que Era Git Casi todo lo que Se utilizaba Y lo que Se mantenía En otros Sistemas de versionado Eran Deprecate Estupendo Pues ahí queda eso Ahí tenemos aquí Happy GitLab Muy cerquita Por lo menos Con los 47 votos Obtenidos En la encuesta Del señor Andros Y ya nos vamos a radar ¿No? Sí Yo creo que sí Pues venga Va Andros Tú arranca Otra vez Se me acaba la voz Venga Bueno Se te acaba el crisis Ya ¿No? Se te acaba ya Por eso Ya no tengo nada que decir Bueno a ver He traído dos enlaces Y pensando mucho En desarrolladores web El primero Que a mí me resulta De mucha utilidad Es metatags.io Es una página Que te permite Generar Los típicos metas De redes sociales O sea Twitter tiene Tres Que son casi siempre Los mismos Ah vale Ah te entiendo Vale sí Vale sí Eso es Facebook tiene los suyos Instagram tiene tal Bueno pues Tú abres la página Decides Que Redes sociales Tú quieres generar Los metas Muy bien Bueno los datos Que te piden Te genera el código Copiar Y pegar Sí sí Como segundo enlace Hay una pregunta Que nos hacemos muchas veces Al menos a mí Me lo hacen mucho Mis alumnos David Supongo a ti también Sí Que es El tema de los colorinchis ¿Cuál es la resolución? O sea Un móvil ¿Qué resolución tiene? Y una tablet ¿Cuánto tiene? ¿No? Y tú dices Bueno Más o menos Entre esto y esto Pues ya no vas a dudar Tu voz no va a temblar Porque aquí tenemos Un Una encuesta Bueno una encuesta no Sería Una media Sí Un estudio que te dice Mira que sepas Que los dispositivos Más vendidos Tienen esta resolución De media Y ya está O si no Dices a ver ¿Cuáles son las resoluciones Más raras? Y además te lo representa Así bonito Con unos colores Que da gusto ver Sí Yo para eso Lo que uso Es el ¿Conocéis la página Esta de StatCounter? No Sí Claro Sí La me ha comentado una vez Lo que nos permite es No solamente saber Cuáles son los navegadores Más utilizados Pero también tiene Las estadísticas De resoluciones Pantallas Y tal Entonces yo lo que hago Es que por Puedes hacer Claro Como te lo divide Por países Te lo puede dividir Por continentes Por O aquellos que usan Chrome y tal O sea que O sea Que tiene como Mogollón de De sistemas Pues de filtros Entonces si buscáis Por StatCounter Y tal Yo ahí Extraigo la La información Vamos a decir De estadísticas ¿No? Pero en vez de uso De navegador De uso de Resoluciones de pantalla Vale De hecho lo comentamos Cuando hablamos De todos esos estudios Que hicisteis De uso de Tecnologías Y el uso de Wordpress Y todo esto Si la página Suf Lo que pasa es que David fue un paso más allá Daba gusto oírle Pues ahí queda Eso También es verdad Que hilando Con el tema Del episodio Con el tema Este del tamaño De la pantalla No es menos cierto Que cuando Estás diseñando En este caso Un formulario Y te das cuenta De que Oye mira Es que el 95% Del tiempo Esto va a estar Utilizándose En un móvil Con lo que Entrate en la versión Móvil Que esa es otra Simplemente por apostillar Con el tema De los formularios Que tú cuando Diseñas un formulario Aunque te quede Súper bonito En la pantalla grande Luego si el usuario Final va a estar Fundamentalmente Utilizándolo en el móvil Introduciendo los datos Tienes que tener claro Que eso tiene que verse bien En el móvil Y por muy bien Que se vea En la pantalla grande Si tu usuario Está en el móvil No Mobile first Amigos Mobile first El Venga David Tu ración No no Te iba a decir Que ya tengo preparado Lo tuyo O sea que tira tú Ah venga Pues yo tengo Dos recursos Que curiosamente También compartí Con vosotros Con la comunidad Del grupo este De malditos webmaster Y para la gente Que no lo Para la gente Que no lo Que no Está en el grupo Me parecen valiosos Y el primero Es una herramienta Que proporciona DigitalOcean Dentro de su apartado De herramientas Que es un configurador Para Nginx Que te permite Pues en función De unos preset Pues te da O unas necesidades Pues ya te da El archivo de configuración Del Nginx Para que tú Lo copies Y lo pegues Y está muy bien Porque te da pistas Sobre todo De configuraciones Que oye Pues bien Me viene muy bien Porque con esto También evito Que me metan En ciertos archivos En ciertas carpetas El tema de seguridad Lo veo también Muy bien establecido De optimización De caché O sea un montón de opciones Un montón de opciones Que está bien Tener ahí la chuletilla Y ahí queda Nginx Config De DigitalOcean Tiene más herramientas Si necesitas un vistazo Pero esa me parece De las más valiosas Si utilizas Ese servidor web Y el segundo es Una herramienta Que también comenté Que me gustó mucho Porque para maquetar Me ayudó Aunque luego no lo utilicé Pero me ayudó Que se llaman Adorables Avatars Avatars Adorable ¿Sabes? Que es una herramienta Que también tiene API Entonces tú puedes utilizar API para generar Un icono De un monstruito No es lo más bonito Del mundo Pero es divertido Y me parece Que para hacer Maquetaciones así Particulares O para proyectos Personales Queda chulo Y es muy sencillo De integrar en tu proyecto Pues nada Ahí queda eso Dejamos el turno David Vale Pues mira Yo como siempre Vamos a tirar A ver Resulta que Claro Yo ahora estoy Con el rollo este De los vídeos Tal y todo el rollo Entonces Lo que me he encontrado Es que claro Software que yo utilizo Para editar Que es Avatarsol Unos ficheros de caché Que flipas Impresionantemente grandes ¿No? Entonces Otra vez He tenido que buscar Una herramienta Que me permitiera Buscar esa información Y poderla colocar Para saber De una manera sencilla Entonces bueno Pues me he encontrado Con una herramienta Que está para Linux Que se llama Qdirstat Que lo que me permite hacer Es que yo le selecciono ¿Cuál es la carpeta Que quiero mirar? Que me permita Poder Buscar ¿No? ¿Cuál es el contenido? Y entonces bueno Pues lo que me hace Es una especie De estudio De ocupación Que está súper guapo Que me recuerda Una de las herramientas Estas que había En el Mac No sé Si era Click My Mac Una cosa así parecida Que te borraba caché Estas Bueno pues esto Es más o menos similar Pero que está guay Porque luego te hace Como una especie Como de grafiquito ¿No? Donde ves Pues eso Son las carpetas Que más te ocupan Entonces tiene una vista Que es jerárquica ¿No? Que está ordenada Por espacio Entonces te pone arriba Las carpetas O los ficheros Que más te ocupan Y así puedes ir Haciéndolo Lo que es el proceso De Pues de Para ese contenido Para que lo localices Muchas veces Yo que sé Has probado alguna tecnología Has probado Vagra Pero luego no lo usas Entonces bueno Pues está bien saber Dónde están esas carpetas Ves de manera gráfica El contenido De las carpetas Eso es El tamaño Eso es Y luego para el otro lado Me he encontrado Con un servicio Que la verdad Es que está Pues bastante potente La verdad Que se llama Backplace Si lo conocéis No Backplace Vale pues Backplace Es un servicio Para hacer almacenamiento En la nube Entonces bueno Pues está bastante bien Porque lo que te permite hacer Es poder guardar datos Dentro de la nube Yo tenía el problema No sé si lo recordáis De que De que resulta que Tenía que guardar Toda la información De El servidor ¿No? Entonces bueno Pues está guay Porque lo que te permite Es bueno Pues empezar a hacer Guardar datos E informaciones Con lo que tú necesitas ¿No? Pero claro Tienes el problema de Si peta el servidor ¿Qué hago? ¿No? ¿Dónde guardo esa información? Entonces bueno Pues me he encontrado Con este servicio Que la verdad es que Tiene bastante buena pinta Y que lo que te permite Es pues eso Que tú puedas guardar datos Con informaciones ¿Vale? Y que ellos te cobran La verdad es que Un precio pues Pues superrazona Entonces Vosotros no lo veis Pero yo Estoy compartiendo Con la pantalla Entonces tienen una especie Como de calculado ¿No? Donde le tienes Una serie de De Campos ¿No? Entonces tú le puedes meter Por ejemplo Yo le he metido Pues voy a hacer Un upload inicial De un tera ¿No? Que un tera Es mogollón De De información Y luego Mensualmente Pues eso Cuánta información Quieres subir Cuánta información Vas a borrar Y cuánta información Vas a descargar Desde ese sitio ¿No? Y bueno Pues el El paso 3 Del formulario Otra vez Un formulario Muy sencillito Lo único Que te pone Es pues eso Cuál es la Pues durante Cuánto tiempo Quieres meter Entonces yo le he metido Bueno pues eso Un tera De almacenamiento Que cada mes Voy a subir 100 gigas Cada mes Voy a borrar 5 gigas Y que voy a descargar Unos 10 gigas Aproximadamente De información Durante 12 meses Vale ¿Cuánto creéis Que me van a cobrar Al año? Al año Dices Gratis Es gratis No, no, no Gratis no Gratis no Estamos hablando De un tera Estamos hablando De ¿Por qué no? Vale 98 euros Bueno perdón Dólares con 25 ¿Cómo? Pues nada Lo que oyes ¿98? 98 dólares Con 25 Ah bueno Es verdad Los centavos Pero Joder Es mucho más barato Que ese 3 La verdad es que El tema El coste total Para los 12 años Digo para los 12 meses Perdona Vale vale Para los 12 meses Es una solución Que he visto Que es súper barata Y entonces bueno Pues lo que he creado Es un post en el blog De De cómo hacer La conexión Desde Desde terminal Desde consola Para crear un script De cron Que lo que te permite Hacer es Que todos los días O Que tú le digas ¿No? Crear un script Que te haga Lo que es el Lo que es el Backup completo ¿Cómo irá de bien? Que yo Lo que he hecho Ha sido Subir No sé si era Unos 66 gigas De espacio Y ha tardado Como unos 15 minutos En subir Y lo bueno Del asunto Es que cada vez Que lo subes Y hace como Una especie De snapshot Que llaman ellos Entonces es como Como una información Y luego esta snapshot Te la puedes bajar Cuando quieras O sea Si esto luego Tuviera una integración Como un rollo Como había en el Mac ¿No? Que tienes la Que tienes la Time Machine ¿No? Decir Oye ¿Cómo estaba el reptal? Y que Puedas ir navegando Ya sería La hostia Pero bueno Yo lo que he hecho Ha sido Tirar un script de cron En el servidor de Linux Para que todas las noches A las 12 de la noche Hace backup Que eso sí Claro Cuando tienes que enviar Solamente los cambios nuevos Solamente tarda Dos o tres minutos Porque tiene que recorrer Todo el disco Para saber Que es lo que tienes Y subir lo que cambia ¿Vale? Pero vamos A mi me ha parecido Espectacular Por precio Y por nivel de integración Porque con un simple chip Puedes actualizarlo todo Además que la Que aquí según la página web Tienen planes de De backup personales Para empresas Y Oye Los precios Aquí según pone Está recomendado por Paul Mosberg John Gruber Marco Armand O sea que no son Buenos nombres ¿Eh? Además dice Que es compatible Con las llamadas De S3 Que esto ya lo hacía Wasabi Y sí, sí Eso es Que se comporta Como un bucket De S3 Si tienes algún cliente Que sea S3FS Compatible Debería de servir Porque eso al final Por detrás En el fondo No será un S3 Pregunto El alojamiento final Será Tiene toda la pinta De ser un minio Un minio Es Es el software libre Para Kubernetes De Crear un servidor De S3 Entonces yo me imagino Que serán Los buckets serán De los que harán ellos Automáticamente Capi de Kubernetes Y eso pues eso Si vayas a almacenar Datos pues te van cobrando O hacen el seguimiento Del tráfico De entrada a salida Pero vamos A mi me ha parecido Espectacular Es decir Yo para los 66 gigas Es para tenerlo También en cuenta Para necesitar Para que me entiendas Yo de 66 gigas De subir Unos Unos 5 gigas Mensuales Borrar nada Porque yo no necesito Borrar nada Y solamente Tendré que descargar Cuando necesito Voy a ponerle 100 Por poner algo En 12 meses A mi me va a costar Unos 17,91 Al año Es espectacular Es espectacular Es que está muy bien Está tirado por suelos El precio Pues nada Dejamos Los enlaces En la nota del episodio Y con esto Cerramos señores Que ya hemos ya Hora larga Con lo que Hora 10 minutos Con lo que Con esto yo creo que Tenemos el programa Ya terminado Y alguna cosa más Amigos Nada Nada Pues nada Invitarte a nuestro programa Pues nada Muchas gracias a todos Por escuchar el episodio Ya sabéis que Nos podéis seguir En nuestra página Página web Repúblicaweb.es Donde encontraréis Todos los enlaces Del programa Y también Estos enlaces adicionales Que tenemos De bonus Y de episodios En exclusiva Que alguno Ya hemos hablado En privado Que tendremos Nos encontráis En Spotify En iVoox En Apple Podcast Y también En nuestro propio feed En la página web Recordadlo Es el feed oficial De la página Del podcast Lo encontráis En la página web De republicaweb.es También tenemos Nuestras redes sociales Y nuestro canal De Telegram Tenemos Un grupo De malditos webmaster Nuestro perfil En Twitter En Facebook También de Loncho Nos acordamos De Loncho Que también Subo ahí Los episodios Del podcast Sabéis que podéis Apoyar al podcast A través de la plataforma BuyMeACoffee De 3 euritos Podéis ayudar A sostener Los costes Del programa Y ser amiguitos De republicaweb A mí me encontráis En javiarcheni.com Donde veréis Las cosas que hago Al señor Andros ¿Dónde lo encontramos? A mí me podéis encontrar En la escuela De formación Y de crea Si me queréis Para temas de freelance Programadorwebvalencia.com Que también tengo Mi blog personal Y por último Si queréis una app O algo interesante Pues el estudios apps Muy bien ¿Tenemos página web ya O todavía está en construcción? El proceso Está Estamos en ello No metas prisa Que estamos con los móviles A tope Vale Y a David ¿Dónde lo encontramos? También ya sabéis Que me podéis encontrar En cursostedesarrollo.com Donde tengo un modelo De negocio muy interesante Si eres formador Y quieres compartir Tu conocimiento Con Reparto Justo Pues estupendo amigos Con esto ya terminamos El episodio El 151 Y os esperamos En el próximo episodio El 152 Un saludo a todos Chao Un saludo a todos ¡Gracias!